Hola, soy Juliette, reportera de todo Golvida. Viajaré a Colombia para contarles cómo se prepara mi país para el Mundial de Rusia. Temo pensar que cada vez que nombran a Colombia se acuerden de la guerra, las drogas y las armas. ¿Qué hay del fútbol? ¿Les suena algo? Es un verdadero pesar. Pero el hecho de que haya sido campeón no significa que haya tenido una plantilla apoyante y competente. Como colombiana tengo que decirles que no solo amamos el fútbol, disfrutamos la vida y nos encanta bailar. La selección Colombia es una pasión. Colombia está entre los cinco países más felices del mundo. Acá decimos que el fútbol también se baila en Colombia. Se trata de armar ambiente y compartir con los más allegados, de ponerle buena cara a la vida y al fútbol. Aquí se vive la alegría, la emoción. Porque acá vivimos de fiesta todo el tiempo y la cultura es distinta. Yo soy muy positivo en eso y yo sé que Colombia va a ser un buen mundial y va a traerse la copa del mundo. Lo que percibo hasta ahora, todos dan por hecho que haremos un buen mundial. Los jugadores cafeteros transmiten un positivismo a toda Colombia. Todos los caminos conducen a Rusia. No solo es un lugar propicio para cultivar café, incluso se ha convertido en el tercer país en exportar futbolistas de primera clase en Latinoamérica. Si nos fijamos, hay dos promesas jóvenes que se destacan en la selección. Davinson Sánchez llegará con 22 años al mundial. Hoy por hoy es una pieza fundamental del Tottenham. Su compañero de batallas en la saga defensiva, Jerry Mina, fue fichado por el Barcelona con tan solo 23 años. Ambos serán los encargados de frenar las maniobras de los delanteros y nos darán su primera exhibición en un mundial. En el Mundial de Brasil 2014, Colombia dejó la vara alta, marcando goles y bailando hasta los cuartos de final. El mediocampista del Bayern Múnich, James Rodríguez, fue el goleador del Mundial con seis goles. ¿Podremos superar lo conseguido en la última cita mundialista? Equipo es lo que tenemos. James no estará solo. Radamel Falcao y su racha goleadora comandará el ataque. Juan Cuadrado y su hábil gambeta no faltarán. Ambos gozan de protagonismo en sus clubes actuales. Un orgullo para un país. La alegría y desempeño de los colombianos vienen pisando fuerte progresivamente en el fútbol europeo. ¿Pero está preparada Colombia para alcanzar el siguiente nivel? Averigüémoslo. En mi travesía me encontré con ellos. Un fervoroso hincha de la selección. El periodista y comentarista de fútbol Daniel Angulo Rugeles. Y el exjugador de fútbol Iván René Valenciano, quien acechó los terrenos rivales con la selección absoluta en los noventas. Su efectividad en la delantera le bastó para ser bautizado como el bombardero. Actualmente ejerce como comentarista de fútbol. Me parece que son jóvenes con experiencia y eso te da la posibilidad de exigirle que en el campeonato mundial de Rusia 2018 avancemos mucho más de lo que hicimos en Brasil. Colombia fue el cuarto clasificado pisándole los talones a Argentina y Uruguay. Brasil lo hizo con senda ventaja. Las expectativas realmente son altas. Nunca antes una selección había tenido tantas individualidades brillantes como las que tenemos en este momento. Si se juntan esas individualidades, vamos a tener la mejor selección de todos los tiempos. No te da garantías de que Colombia vaya a tener un ritmo de competencia de un nivel notable, pero todo conduce a que James va a llegar bien, que Falcao García está encontrando su mejor forma. Así que con las individualidades en un punto alto de rendimiento, hay material para uno como colombiano ilusionarse. James Rodríguez no es solo una superestrella, él es el hombre que se echa al equipo al hombro. Los colombianos confían en él ciegamente. ¿Revalidará el rótulo de goleador en Rusia? Carlos el pibe Valderrama. Valderrama estremeció al mundo en los años 90 estrenándose en la Copa del Mundo de Italia tras la ausencia de 28 años del equipo nacional en la cita mundialista. Es la autoridad del fútbol colombiano. Cuando él habla, Colombia atiende. Primero, felicitaciones, porque no es fácil estar en la selección colombiana, lo felicito. Y ahora toca representar bien a nuestro país. Todos estamos, los 50 millones de colombianos, estamos a la expectativa, pero le deseamos éxito y que todo salga bien. Todo bien, todo bien. No solo fue él. René Higuita y Freddy Rincón fueron y son íconos del fútbol colombiano. Ellos sedujeron a fanáticos en todo el mundo. Por eso se reviven esos debates sobre cuál generación de selecciones es la mejor. Pues yo digo que la mía. Creo que entre lo cualitativo, la generación que incluía el Valderrama, Víctor Hugo Aristizaba, el Freddy Rincón, por nombrar tan solo alguno de ellos, me parece que tenía un fútbol tal vez más atractivo. La del 2014 es de las mejores selecciones que hemos tenido en cuanto a logros conseguidos. Entonces me parece que esa generación es la que nos ha dado la posibilidad, no solamente a todos los colombianos, de creer en una generación, de pensar con una posibilidad de ser, por qué no, campeones del mundo. Como notarán, en los 90 apenas yo era una niña. Solo recuerdo que el fútbol de la selección estaba cargado de magia y pases magistrales. Pero hoy admiro el profesionalismo de los jugadores que militan en las ligas europeas. Más allá de lo individual, Colombia tiene un colectivo definido. No hablo tanto de carácter, porque superar las dificultades, entender el partido, poder hacer variantes colectivas, ayuda a las individualidades. Peckerman es el man. El argentino dirigió la selección argentina de fútbol. A Colombia le imprimió su sello y fortaleció mentalmente a los jugadores. Luego, en el terreno de juego, los colombianos agregaron su capacidad técnica. Lo que les ha servido para crecer y batirse en los duelos más complicados. Si vencimos a Francia, ¿superaremos a las demás potencias? Con mucha ilusión de hacer las cosas bien y de llegar lo más lejos, mejorar la participación que hizo la selección en Brasil. Hace un tiempo atrás, la situación social del país ensombreció los ánimos de los colombianos. Como primer foco, un conflicto armado por más de 50 años. Y entre otras, de las atrocidades del innombrable Pablo Escobar, quien denigró el nombre de los colombianos en el mundo. Ni siquiera el fútbol pudo librarse de esta pesadilla de la violencia y el crimen. Andrés Escobar fue asesinado tras haber marcado un gol en contra que sentenció la eliminación de Colombia del Mundial de 1994 tras una serie de malos resultados. Si fue una venganza directa relacionada a las apuestas o si fue una reacción negligente producto del rifi-rafe, es algo que Andrés se llevó consigo mismo. El asesino solo pagó 12 años de 43 años. Una época muy difícil para nuestro país, pero no era por fanatismo, porque el fanatismo colombiano no te lleva a esas instancias. Sin duda es la mancha negra del fútbol colombiano. Pero en cierto punto, creo que nos hizo reevaluar muchas cosas. Había que sacar al país adelante. Sociedad y fútbol deben crecer mutuamente. Y se empezó con el acuerdo de paz firmado por el actual gobierno colombiano y las fuerzas revolucionarias de Colombia, catalogada en su tiempo como el grupo de guerrilla más grande del país. Actualmente, la presidencia se encuentra en negociaciones con otros frentes de guerrillas. Hoy el clima nos favorece en la capital. Acá no todo es perfecto. Sabemos que hay problemas, pero no le invertimos energías innecesarias a lo imposible. Más bien, nos gusta dedicarle tiempo a compartir las buenas noticias del fútbol. Ahora, tiempo para un experimento. Si Pekerman se hubiera lanzado como candidato presidencial después del Mundial del 2014, ¿quién hubiera ganado? ¿Pekerman o Santos? Pekerman o Santos. A la izquierda está el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El técnico José Pekerman a la derecha. Lo conocemos. Pekerman es el nuevo gran colombiano, querido por todos los rincones después del Mundial en Brasil. Incluso Santos le concedió la nacionalidad tras el logro. Mientras que el presidente Santos fue acreedor del Premio Nobel de Paz en el 2016 por su convicción y ejecución de poner fin al conflicto. Ahora, pongamos manos a la obra con el experimento. Después de estudiar, vamos a ver qué dice acá la gente. Quería saber si ustedes hubieran elegido a Santos o a Pekerman. Como era de suponerse, Pekerman ganó por totalidad de votos. Es que no hay que tomárselo todo tan en serio. El fútbol acá nos mueve. ¿Quieren más pruebas? Solo miren la ciudad de Barranquilla. Es la meca del fútbol en Colombia. En Barranquilla, ganes o pierdes fiestas. En Barranquilla somos los dueños de la selección. Porque esta es la sede de la selección en Colombia. Esta es la sede del fútbol. Aquí nació el fútbol en Colombia. Y por eso acogemos con tanta devoción, con tanta pasión a nuestra selección. Somos folclóricos, ¿no? Y siempre somos más optimistas de lo que deberíamos. Eso es normal porque tiene que ver con nuestra identidad cultural. Tiene que ver con cómo afronta el colombiano las diferentes circunstancias de la vida. No por algo, pues evidentemente, se ha denominado que Colombia está entre los cinco países más felices del mundo. La capital del fútbol en Colombia se paraliza en los días de partidos. Los barranquilleros incluso reciben licencias para trabajar hasta mediodía. Ese es el nivel de importancia. Bueno, se nos acabó el carnaval. Llámenlo optimismo, folclor. Creo que trabajando y celebrando y bailando podremos conseguir lo esperado en Rusia. ¿O qué tal si nos dejamos sorprender? Hasta pronto, Colombia. Estoy de vuelta en Alemania después de viajar en Colombia y bailar con mis compatriotas. Bueno, de lo que puedo resumir es que los colombianos son gente feliz. Ellos viven la vida al máximo y lo más importante es que disfrutan de las cosas simples de la vida, incluyendo el fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!